Del mismo tema, preguntarle si este golpeteo que le lanzan constantemente está relacionado también con que García Luna, que ahora está preso, benefició a periodistas y políticos empresarios. A Televisa de Emilio Azcárraga le dieron cinco mil 649 millones, a Salinas Pliego de TV Azteca cuatro mil 45 millones, a Juan Francisco Eali del Universal dos mil 92 millones y al Reforma de Junco de la Vega 987 millones de pesos. Además, también el superpolicía favoreció a Carlos Loret de Mola, a Raimundo Rivapalacia, a Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva, entre otros personajes. Usted haría un llamado a que la gente se informe más, porque con todo este golpeteo ahora ya no se les da estos recursos a estos personajes y por eso están muy enojados, o qué le diría usted a las personas. Bueno, eso sobre lo que García Luna entregaba a medios, lo cierto es que no hay información probatoria, sólo fue una acusación de los fiscales de Estados Unidos, pero no dieron datos o no se dieron a conocer los datos. Yo siento que el golpeteo contra nosotros tiene que ver con la transformación. Es que es molesto el que se tenga preferencia por los pobres, aunque parezca increíble. Al conservadurismo le molesta mucho eso, pero eso lo de populismo, lo de paternalismo, todo lo que ellos, cuando estaba en su apogeo, el neoliberalismo, le entregaban a los de arriba, le llamaban fomento o rescate, como el caso del FOAPRO. Pero lo que se le da a los pobres, que además es la función esencial de cualquier gobierno, conseguir y buscar la felicidad del pueblo, a eso le llaman despectivamente populismo, paternalismo y otras cosas, comunismo. Entonces, esa es la molestia y lo otro, pues que ya no pueden robar. O para decirlo más amablemente, eufemísticamente, ya no pueden hacer negocios al amparo del poder público y negocios jugosos y les molesta muchísimo que ahora tienen que pagar impuestos que no pagaban. Cuando uno de estos potentados llegó al convencimiento de que tenía que pagar los impuestos que debía y que eran más de 10 mil millones de pesos, le dijo a la directora del SAT, los voy a pagar, pero lo que más me molesta es que lo va a decir en la mañanera.